Boeing entregará al Ejército de Tierra el primer helicóptero chino comodernizado a finales de este mes. Según el calendario previsto, la entrega formal tendrá lugar el 28 de enero en la base Coronel Mate, ubicada en Colmenar Viejo, Madrid. Este helicóptero de transporte pesado fue actualizado de la versión Delta a la versión Foxtrot en la planta de Boeing en Ridley Park, Filadelfia. El programa completo incluye la modernización de 17 helicópteros Chinook y cuenta con un presupuesto de 820 millones de euros. El importe incluye también los cursos de formación en Estados Unidos y en España. Las aeronaves prestarán servicio en el batallón de helicópteros de transporte de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Según las previsiones, la totalidad de la flota debería estar actualizada para 2024. Cuando esto ocurra, entre otras ventajas, se estima que se requerirán un 56% menos de horas de mantenimiento por horas de vuelo, se incrementará la capacidad de operación y aumentará la seguridad de los ocupantes. En principio, asistirán al acto de entrega la ministra de Defensa Margarita Robles y el jefe de Estado Mayor del Ejército, General de Ejército, Amador Enseña Tiberea.